Vamos a simplificar lo más que se pueda las siguientes expresiones en esta oportunidad. En el video anterior hicimos los primeros 6, en este caso sigamos con el problema o la pregunta 7. A ver, observa que tienes la intersección de A con el resultado de la intersección de estos dos conjuntos. Ahora, basado en lo que hicimos en los 6 ejercicios anteriores, podríamos aquí sin problema aplicar la distributiva. Es decir, devolvernos diciendo que eso sería A unido con B intersectado con C. Hay un detalle allí, porque todo esto tendría que estar luego intersectado con A. Observa que luego tendrías que aplicar A intersectado con esto y A intersectado con esto, y no estarías simplificando, más bien estarías extendiendo. Por ello, aquí hay una técnica de resolución que se basa también en lo que vimos nosotros en la parte de lógica. Siempre que teníamos allá, por ejemplo, la variable P, la variable lógica P, y le decíamos el O o el I con True or False, podríamos tener un resultado que nos convenía. Bien, observa entonces que al ser aquí una unión, aquí tenemos también una unión, si expresamos este A unido con algo que el resultado siga siendo A, vamos a tener entonces la triple intersección de las tres uniones de A con otros conjuntos. Observa entonces que A, si la unes, o mejor dicho, si A lo unes con vacío, el resultado sigue siendo A. Entonces, esta expresión es equivalente a esta. Esa es la técnica para obtener el resultado más directo, y detalla que sería intersectado con A unido con B, y luego intersectado con A unido con C. Entonces, observa que no coloqué en ningún momento los corchetes, porque al tener el mismo operador, puedo colocar esto un poco mejor, como decía, al tener el mismo operador, que en este caso es intersección, y aquí tener A unido con algo, A unido con B, y A unido con C, tenemos como una triple distributiva. Puede decirse que es A unido con la intersección de vacío, en este caso, el conjunto B, y luego el conjunto C. Observa entonces cómo nos quedaría A unido con vacío, A unido con B, y A unido con C, sería toda esta expresión de acá. Ahora, observa que lo que está dentro del corchete es vacío intersectado con cualquier cosa. Por la teoría, sabemos que la intersección de vacío con cualquier cosa, da como resultado vacío, quedando entonces A unido con vacío. En este caso, si vas a unir, mejor dicho, A con vacío, el resultado sigue siendo el conjunto A. Y observa que aplicando esta estrategia que te comenté acá, resolvemos de forma más directa nuestro ejercicio, obteniendo que A sería la expresión equivalente para toda esta de acá. Ahora vamos a resolver el octavo ejercicio. Chequea que sería el conjunto A unido, en este caso, con la intersección de A y B. Luego que haces la intersección de A y B, tienes que volver a intersectar con el complemento de A, intersectado, con C complemento. Te das cuenta que al final dije la misma operación. Quiere decir entonces, aquí me falta un paréntesis, voy a quitarlo un momentico. Quiere decir entonces que al final, todo esto que está acá te puedes olvidar de los paréntesis, quedándote de esta forma. A unido con A intersectado con B, intersectado con A complemento, intersectado con C complemento. Y allí aplicas asociatividad, porque observa que A intersectado con su complemento, ya sabemos que es vacío. No hay nada en común entre un conjunto y su complemento. Y al tener estos dos como vacío, al intersectarlos con B y con C complemento, todo esto al final es vacío. Pero vamos a hacerlo paso a paso, sería A unido con A intersectado con A complemento, luego lo intersectamos con B y lo intersectamos con C complemento. Allí ya sabemos que este espacio de acá, todo esto, como te comenté, es sencillamente escribir vacío. Y la intersección de lo que tenga que ver con vacío, sería A unido con vacío y por lo tanto el resultado de este ejercicio es sencillamente el conjunto A. Ya terminamos con el octavo, ahora vamos a hacer el noveno. Bien, se queda que aquí dentro del corchete tienes la posibilidad de aplicar la ley distributiva. Por fuera tienes el complemento de A intersectándose con el resultado de lo que obtengas acá. Si haces distributiva de una vez aquí, que podrías hacerlo sin ningún inconveniente, no estás simplificándolo, estás estirándolo de esa forma. Por ello, vamos a aplicar acá la distributiva de lo que está interno al paréntesis, al corchete en este caso. Que sería A unido con la intersección entre B y C. Chequea siempre cuando hagas la ley distributiva de que si haces A unido con B y luego A unido con C intersectado, te queda la expresión de arriba. Ahora, observa que aquí podríamos hacer la distributiva. Si A complemento se intersecta con A, ese término te daría vacío. Y luego A complemento intersectado con todo esto, dejas la expresión escrita de esa forma genérica porque no tendrías un valor fijo. Observa que sería A complemento intersectado con A en principio. Luego sería la unión de A complemento intersectado con B intersectado con C. Ahora, acá sabemos muy bien que la intersección de un conjunto con su complemento es vacío. Tendrías vacío entonces unido con todo lo que está de este lado. Observa que le voy a quitar estos paréntesis que están acá porque al tener aquí intersección e intersección, puedes olvidarte de los paréntesis diciendo que eso es A complemento intersectado con B intersectado con C. De esa manera, cuando haces la unión entre todo esto y vacío, sencillamente te olvidas de vacío, y el resultado sería ese término o esa expresión de acá. Sería tomar el complemento de A, intersectarlo con el conjunto B y el conjunto C. Esta sería la expresión simplificada de la novena pregunta. Ahora, para el caso de la décima expresión, chequea que tendríamos el complemento de A unido con la intersección de esta expresión con esta de acá. Pero observa que lo que está dentro del corchete, de los corchetes, son puras intersecciones. Significa que tú te puedes olvidar de esos paréntesis y organizarlos a tu conveniencia. Y mira lo que hay acá, A intersectado con A complemento. Por ende, fácilmente puedes decir esto, que es el complemento de A unido a tu conveniencia. Conveniencia dices que eso es A intersectado con A complemento, y luego eso se intersecta con B intersectado con C. Allí si quieres deja eso sin paréntesis, acá es indiferente, simplemente es por notación. Ya sabes que esto es vacío, vacío que tienes acá, intersectado con cualquier conjunto, todo esto, observa que es vacío. Y A complemento unido con algo que es vacío, sencillamente te queda A complemento. Escribimos eso entonces, que sería A complemento unido con vacío, que se intersecta con B intersectado con C. Ya sabemos entonces que eso sería A complemento unido con vacío, y el resultado nos da entonces que es el complemento del conjunto A, la expresión más simplificada de la décima propuesta. Continuemos ahora con el número 11, que nos dice, que el complemento de la unión entre A y todo lo que está dentro del corchete, es lo que vamos a simplificar. Observa cómo lo manejé, el complemento de la unión entre este y todo esto. Ahora, siempre que tú tengas dos conjuntos cualesquiera, A unido con B complemento, recuerda que puedes obtener el complemento de A, el complemento de B, y si aquí dentro del paréntesis es una unión, aquí colocas la intersección. Pero si aquí dentro del paréntesis tienes la intersección, aquí afuera colocas unión. Eso es lo que vamos a aplicar nosotros acá, y observa cómo nos quedaría. Tendríamos entonces toda esta expresión, detalle que agarramos el A y le colocamos el complemento, agarramos todo lo que está dentro del corchete y le colocamos el complemento, y a la unión simplemente la cambiamos por una intersección. Dejemos intacta este A complemento, observemos ahora todo lo que está pasando dentro del corchete, que de hecho tenemos un complemento. Dentro de ese corchete, chequea que sería la intersección entre estos dos conjuntos. Observa que es la intersección entre ellos dos. Al final, por tener allí un complemento, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el complemento de este conjunto y el complemento de este, y acá en vez de ser intersección, se va a unir. Pero hay un detalle técnico allí, observa lo siguiente, si tú tienes el complemento de un conjunto y le vuelves a sacar el complemento, vas a obtener el conjunto original. Es como si en lógica tuviésemos el negado del negado de una variable lógica, era la variable P. ¿Cierto? Aquí es al final lo mismo. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente, para ahorrarnos tiempo, observa que si sacamos el complemento de todo esto, en aritmética decíamos como menos por menos es más, o algo así. Observa que esto se va a cancelar con esto y solo nos van a quedar estos términos de acá sin el complemento de afuera. Y lo mismo le va a pasar a complemento. Cuando le saquemos el complemento, se van a quitar y nos quedaría el conjunto A. Por último, esta intersección sería una unión, quedando entonces todo de esta forma. Aquí está escrito lo que te dije verbalmente hace un momento. Todo esto que está aquí sin este complemento es esta expresión. Ahora, tendríamos esta intersección como una unión y por último A complemento, aquí tenemos A. Ahora bien, observa entonces que aquí al tener A complemento intersectado con esta expresión y esta de acá, podemos aplicar la ley distributiva que nos quedaría de la siguiente forma. A complemento se va a intersectar con todo lo que está dentro de ese paréntesis. Observa que no hemos tocado absolutamente nada de lo que está allí porque no tiene sentido desglosarlo o cambiarlo porque no estamos simplificando, por ello siempre quedó intacto. Sería A complemento intersectado con todo esto unido con A complemento intersectado con A. Y ya sabemos cuál sería el resultado entonces de A complemento intersectado con A. Recuerda que allí tendríamos que no hay elementos en común, por ende, la solución de ese pedacito sería vacío. Y la unión de cualquier cosa con vacío es el conjunto que tengas allí. Por ello, podemos concluir automáticamente que esta sería la expresión más simplificada de la propuesta número 11. Entonces, sería A complemento intersectado con toda esta expresión de acá. Ahora, para finalizar, vamos a resolver el doceavo. Si queda que sería la unión de este conjunto que está acá y este conjunto que está acá. Y luego se le saca el complemento de ello. Ahora, observa que aquí dentro de este paréntesis tenemos la intersección del complemento de A con el complemento de B. ¿Cierto? Ahora, a eso se le saca el complemento. Y si te observas este bien, o si observas ese bien, sería también el complemento de A, el complemento de B, la intersección. Y a todo eso se le saca el complemento. Te diste cuenta que al final este conjunto que está acá, este conjunto y este, son iguales. Si tú haces la unión de dos conjuntos iguales, te queda el mismo conjunto. En otras palabras, A unido con A, sabemos muy bien que eso es igual a A. Por ello, allí te olvidas de esa unión y sencillamente sería A complemento unido con B complemento. A todo eso se le saca el complemento. Ese es el resultado de la unión. Pero, ojo, todo eso tiene un complemento externo que sería colocarlo aquí afuera. Vamos a dejarlo con el mismo color. Simplemente lo coloque en rojo para que quede claro. Y ahora chequea lo siguiente. Tienes el complemento del complemento. Esos dos se van a cancelar. Digamos que se anulan. Por ende, te olvidas de toda esa expresión. Y observa cómo nos quedaría la unión entre el complemento de A y el complemento de B. Esa sería una manera simplificada de obtener el resultado de la pregunta 12. Pero también, si deseas, puedes decir lo siguiente. Agarra el conjunto A. Agarra el conjunto B. Los intersectas. Y a todo esto le sacas el complemento. Aplicando la teoría, estas dos expresiones son iguales. Y por ello, de acá tendríamos entonces la doceava o el doceavo ejercicio de forma simplificada. Aplicando la teoría, estas dos expresiones son iguales. Aplicando la teoría, esta dos expresiones son iguales. Aplicando la teoría, estas dos expresiones son iguales.